¿Qué hubo gente? ¿Cómo están? Yo soy Horan Yete y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno gente, esta vez les vuelvo a traer Free Fire, un juego que me gusta bastante. Y hoy he formado una escuadra tremenda gente, así que vamos allá, allá vamos caendo. En mi corazón la rehumillaron. Hay un carro Una moto ¿Dónde está? ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? A ver para que vivierta ya la gente o quema ahí esta el licor puto en la casa de esta esta en acuerdo y más no puta tocadisimo la escuadra completa del delivio a uno allá el otro mira esta uno arriba todavía no este es la misma mira yo pude ah mira pon el paris pon el paris pon el paris ven aquí arriba ven aquí arriba ahí está pon el paris pon el paris ya no hablo no pueblo pon el paris no la acuerda no ni merga te voy a revivir ahorita y a otra manera puta dos veces le dijo y volvió a quitar si maje si yo le estaba dando y se quitó y ya después otra vez le dijo y se volvió a quitar si es salado de la semana y ahí mismo voy a caer y me va a leer aquí aquí anda gente ofrece ¿Qué pasa? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cruz! ¿Verdad? ¿Verdad, déjalo para acá hijo? ¿Verdad? Como la persona que nos llama Maca Hoy en unos meses, hay gente que amanecí la cara ¡Ah vaya! ¿Qué trae, gente? Ya lo vi, ya lo vi. ¿Derribé alguno ahí? ¿Qué trae, gente? ¿Qué trae, gente? No sé, pero ando jugando con un gran lanza. ¿Qué trae, gente? ¿Qué trae, gente? Puchica, que lagando. ¿Llegó otro para afuera? Uy, loco. ¿Qué trae? No me agarro, loco. ¿Qué? Qué grato ha sido. Vengan de afuera, vengan de afuera. Hay que matarlos. Ahí estaba, ahí estaba. Comentrón los espalos de aquí adentro. Comentrón los espalos de aquí adentro. Toma tanto hay que irnos para arriba hay que buscar zona ¿dónde está? allá va cayendo el 1, va cayendo el 1 en el 75 del piñe ¿por qué? rode. Ahí va y ar Gracias por ver el video.